Bienvenidos, en este tutorial vamos a ver como podemos usar toda la memoria RAM de nuestro equipo y de esta manera hacer que el mismo sea más rápido. Antes que nada vamos a ingresar hasta el explorador de archivos de Windows, luego damos clic en este equipo e inmediatamente damos clic en propiedades, luego seremos direccionados hasta la sección acerca de, y aquí en especificaciones del dispositivo nos indica que la computadora por defecto viene con 16GB de RAM instalada y 15.9GB es utilizable, esto ya viene así de fábrica, no cambia absolutamente nada, para configurar el equipo para que use toda la memoria RAM realizamos lo siguiente, cerramos esta ventana y nos vamos al buscador, aquí digitamos la palabra configuración del sistema, luego nos muestra la aplicación antes mencionada y abrimos dicha aplicación, una vez abierta la configuración del sistema damos clic en la pestaña arranque, luego seleccionamos opciones avanzadas de arranque, seguidamente nos mostrará una nueva ventana, después nos ubicamos en la sección número de procesadores y marcamos la respectiva casilla y con la ayuda de la lista desplegable seleccionamos el número de procesadores que queremos que se usen al arrancar el sistema, en mi caso lo voy a dejar en 8 procesadores, ustedes van a seleccionar de acuerdo a las características de su equipo y la parte más importante que nos interesa en este tutorial es que vamos a marcar la casilla cantidad máxima de memoria RAM y automáticamente se va a generar el valor máximo de memoria, en mi caso es 16384 MB que corresponde a 16 GB, te recomiendo no cambiarlo para que el equipo use toda la memoria RAM disponible, para verificar que el valor es el correcto vamos a multiplicar 1024 por 16, en este caso nos da como resultado 16384, por lo tanto el valor es el correcto y lo vamos a dejar tal como está, para confirmar los cambios damos clic en el botón aceptar y nuevamente damos clic en aceptar en la ventana anterior, ahora nos sugiere Windows que reiniciemos el sistema para aplicar los cambios, por el momento voy a dar clic en salir sin reiniciar, luego de haber reiniciado el equipo vamos a chequear que la computadora esté utilizando toda la memoria RAM, nos vamos a la barra de tareas y damos clic en administrador de tareas y efectivamente en la sección rendimiento en el apartado memoria podemos visualizar la cantidad que se está ocupando del total de GB de la memoria RAM y bien es así como debemos hacer para que nuestro equipo utilice toda la memoria RAM, espero que les haya servido, gracias por ver este tutorial. ¡Suscríbete al canal!